hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más donde enseño imágenes de los nuevos monoplazas de la temporada 1019 de la fórmula 1 y ahora voy a presentar las primeras imágenes oficiales del nuevo toro roso strc 14 y bueno como sabemos este es el segundo es el segundo este es el segundo monoplaza de la escudería de faenza que lleva que equipa motores de la japonesa honda y bueno y recordemos que como pilotos vuelve como pilotos por ejemplo vuelve a ser el ruso daniel viat que es un viejo conocido de la red bull y también debuta como piloto en esta escudería el anglo tailandés alexander albon y bueno y ellos son los pilotos encargados de lograr los resultados para el equipo italiano de faenza y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver al monoplaza desde el costado izquierdo aquí también desde el costado izquierdo pero mostrando la trompa aquí desde el costado derecho pero también mostrando la trompa aquí desde el costado derecho hemos de la parte de atrás aquí otra imagen más del costado derecho otra imagen más del monoplaza en el costado derecho aquí podemos verlo desde de frente aquí también desde frente mostrando la trompa aquí podemos ver otra imagen más del monoplaza mostrando la trompa y bueno aquí podemos ver el casco de el nuevo piloto alexander albon y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera el chavo